Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Trading. Esta vez os traigo mis resultados de todo el año 2020. Así que quedaros hasta final del vídeo para poder ver todos los números que arroja mi operativa durante estos 12 últimos meses. Os traigo de nuevo un nuevo fragmento de una de las sesiones que acabo de dar en la Trading Team. Y aprovechando el valor que contiene esta sesión, he decidido reducirlo en un vídeo y traeroslo a vosotros para que podáis extraer todo el aprendizaje sobre cómo analizo y trabajo mis números de forma anual. Bien, para aquellos que no lo sepáis, la Trading Team es el servicio de acompañamiento que llevo a cabo con alumnos y exalumnos de ArmadaFX. Si eres exalumno y quieres formar parte, puedes escribirnos directamente a contacto.armadafx.com y puedo enseñarte cómo trabajamos de forma interna y si es un servicio que se adapta a tu perfil. Bien, no quiero entretenerme más, os traigo los resultados de este último año y voy a hacer ciertos matices sobre los números que vais a ver. Primero, empecé el año operando con un solo contrato en un solo instrumento, que es el petróleo. Ya sabéis que me he especializado en operar el CL. Luego, escalé a dos contratos más adelante y después he terminado el año operando con cuatro contratos. Este progreso o proceso, por así decirlo, lo he llevado a cabo en función de lo que he ido sacándole al Trading. Como podéis ver, no me he comprado ningún Rolex ni ningún Lamborghini. Lo que he hecho es, de lo que he ido sacando del Trading, aprovecharlo para subir o escalar en contratos y poder apalancarme un poco más siempre y cuando no afecte al riesgo de mi cuenta. He operado solamente uno de los patrones de entrada que damos en la formación. Ya sabéis que soy muy selectivo y en estos casos menos es más y siempre lo digo, ¿no? Es mejor coger un solo patrón, especializarte y dominarle. He estado operando durante todo el año con cuenta real, excepto los meses que he optado por cuenta de fondeo. Así que el resultado ha sido dos pruebas de fondeo que saqué, una con OneUp y otra con YouProfit, que aproximadamente he tardado un mes en sacar cada una y luego cuentas reales con ambas cuentas capitalizadas y después di el salto con mi cuenta real. Aprovecho también para indicaros que si no nos seguís en Instagram, pues lo podéis hacer ahora, ¿no? Porque subo directamente, hay casi todas las operaciones que hago de forma diaria y me parece que el contenido y el valor que aportamos en esa cuenta os va a venir muy bien si operáis con volumen y order flow. No me entretengo más, vamos con el contenido del vídeo. Espero que os guste y al final de este contenido sacaremos conclusiones para que vosotros podáis aplicarlo con vuestra propia operativa. ¡Vamos a por ello! Porque si os digo, todas las operaciones he revisado una por una, hay casi 100 operaciones este año, no son muchas. Tengo que admitirlo y tengo que paliar sobre este problema porque quiero operar un poco más, ¿vale? Me parece demasiado selectivo y tomaré medidas para transformar mi trading a un nivel superior. Por así decirlo, o sea, todas las operaciones las podríais haber hecho, o sea, las 100 operaciones que he hecho este año, las podríais haber hecho cualquiera de los que estáis aquí en esta sala. Todas, todas las operaciones. Porque yo he visto operaciones vuestras que son como las mías de buenas. O sea... Vale, hay números que tengo que trabajar sobre ellos. He visto, he puesto foco en dónde estoy fallando, dónde puedo maximizar mis resultados. Aciertos. He terminado el año con un 60% de aciertos y un... Estoy hablando de esfuerzo-resultado, ¿vale? Ya sabéis que opero esfuerzo-resultado. Lógicamente, esto con velas agresivas, velas de freno, va a aumentar vuestro drawdown. Es posible que hagáis mucho más dinero, pero vais a verse drásticamente afectado el drawdown y el porcentaje de aciertos, ¿vale? He tenido errores sistemáticos, ¿vale? Durante todo el año. Últimamente no, pero durante los primeros meses del año he tenido errores sistemáticos. Entonces, he tenido un 60% de aciertos durante todo el año y sin los errores sistemáticos, el método me hubiera dado un 70% de aciertos. Wow, esto ya... Es que esto es brutal porque estamos hablando de que esto no es un análisis del mes. Estamos hablando de un análisis de 12 meses, ¿vale? 12 meses de operativa concentrados en estos números, estamos hablando de que estos números sí son fiables. Estos números son potentes. Estos números los podéis hacer vosotros, ¿vale? Porque aplicando bien el método y aplicando bien la lectura del contexto que hacemos todos los días, sale esto, salen estos números. Ahora bien, ratio lo tengo en 1,16. Es un dato negativo, para mí lo es, ¿vale? Pero es que me he puesto a ver dónde está el problema. ¿No estoy dejando correr las operaciones a favor de tendencia o qué pasa? Es que todas las operaciones a favor de tendencia las he gestionado de forma correcta. Tenemos un problema cuando operamos esfuerzo-resultado y es ahí donde me estoy enfocando. Y es que el 80% o más de las operaciones las hago contra tendencia. Y por lectura de contexto, los ratios que tengo que asumir son los de 1 a 1. Y ya sabéis que es algo con 17 ticks para pagar la comisión del Oroker. Y esto me está haciendo tener un ratio de 1,16. Por eso estoy un poco por encima. Pero 1,16 no es lo que me gustaría tener. Con lo cual estoy haciendo un estudio en paralelo de qué posibilidades tengo de dejar correr 2 a 1 o 3 a 1 contra tendencia. Porque ya sabéis que estoy operando con 4 contratos. Entonces, ¿qué posibilidades tengo de dejar correr 1 de esos contratos o 2 de esos contratos? ¿Vale? Cuando salgan esos números, pues, os los iré contando para que podáis ir también vosotros trabajando sobre ello. ¿Vale? Profit factor. Profit factor, aquí esto es brutal. Mi profit factor de este año ha sido 1,77. Claro, he tenido profit factor de 2, de 3, de 4 en muchos meses. Pero, claro, aquí estoy contando los meses negativos, los meses que no he operado. Aproximadamente han sido, si no recuerdo mal, han sido 3 meses que he cerrado en negativo. 3 meses he cerrado en negativo. 8 he cerrado en positivo. Y uno que no he operado, que ha sido agosto. Y, bueno, uno de los negativos que ha sido diciembre, que ha sido negativo por muy poco, es que he operado solamente una semana o dos. O 10 días. Con lo cual, ¿de qué vamos a tener miedo? Si en el largo plazo estamos positivos, si aplicamos el método. Y es ahí, enseñándose estos resultados, porque aquí no quiero poner dólares, ni quiero poner la pasta que se gana o lo que se deja de ganar. Lo que quiero es que cojáis la confianza que yo he adquirido gracias a estos números. Porque cuando tú estudias estos números y dices, joder, es que un mes puede ser bueno o un mes puede ser malo. Da igual, porque es que el mercado puede estar como esté. Pero es que 12 meses ya es un dato fiable. Y 12 meses haciendo todos los días lo mismo, salen estos números. Y al final, de los 12 meses, te queda un sueldo. ¿Vale? Y ahora ahí ya entra la gente que si tú vives del trading, dejas de vivir del trading, pues, oye, el mes que cierro en negativo, no puedo depender de que he cerrado en negativo pagar la factura del alquiler porque no tengo para pagarla. Yo no lo hago así. Y no os recomiendo que ninguno lo hagáis así. Sí, pero yo al final del año hago la media de todo lo que he ganado y me ha quedado un sueldo. ¿Vale? Pero si yo me metiera la presión emocional de que tengo que sacar un sueldo para pagar mis facturas, me estaría dando un piñazo, pero brutal, pero espantoso. ¿Vale? Y es por eso, porque tenemos otras fuentes de ingreso, porque hacemos otra serie de cosas, otra serie de inversiones, que el trading se hace rentable. ¿Por qué? Porque emocionalmente estáis estables, no necesitéis del dinero de hacer trading para pagar vuestras cosas. Y eso a mí me ha permitido operar bajo una emoción, emocionalmente tranquilo, y salen estos números. ¿Vale? Y ya luego con el dinero hacéis lo que queráis. Pagáis las facturas, hacéis ahorros. En mi caso, he utilizado parte de capital que he utilizado haciendo trading para apalancarme más. ¿Vale? Ya sabéis, estoy operando con cuatro contratos, pero para mí ha sido un crecimiento brutal. Primeros de enero, estos resultados que estáis viendo, operaba con un contrato. ¿Vale? Y he estado operando con un contrato uno o dos meses. Y luego he pasado a dos contratos. Cuando me he visto que los resultados eran buenos y me encontraba muy confiado, he pasado a dos contratos. Y luego a final de año he acabado operando con cuatro. Y me encuentro súper estable y anímicamente, pues con poder de en el futuro poder escalar a cinco o seis contratos. ¿Vale? Todo lo dirá la experiencia, todo lo dirá emocionalmente lo que vuestro cuerpo os pida. ¿Vale? Lo que no voy a hacer es subir a seis contratos, aunque tenga el capital para hacerlo, y no encontrarme cómodo con un stop de 800 dólares. Porque si me salta un stop de 800 dólares y me pongo a temblar o empiezan a entrar los sudores. Pues entonces no estoy preparado para eso. Entonces yo ahora mismo con cuatro contratos estoy muy cómodo, estoy muy cómodo, acepto los stops, acepto las operaciones y rachas negativas. Y estos son los números. Profit factor 1.77. Estamos diciendo que un profit factor por encima de uno, la estrategia es rentable y tú ya eres rentable. Estamos diciendo, y lo comentaba en las explicaciones en diciembre, un profit factor por encima de 1.60, de 1.6, es una estrategia que ya tiene unos beneficios muy interesantes. ¿Vale? Y por encima de 2, estamos hablando ya de un profit factor brutal. ¿Vale? Profit factor de este año mío, 1.77. Muy bueno, muy contento, muy contento. ¿Dónde tengo que poner foco? En las operaciones a favor de tendencia, porque me he quitado velas agresivas y ahí estoy palmando. Porque me subo a favor de la tendencia muy poquitas veces. ¿Vale? Entonces tomaremos medidas para esto, ¿vale? Pero si no saco estos números, es imposible que tome estas decisiones. Ahora bien, esto me parece brutal. Profit factor de la estrategia, si no hubiera tenido operaciones no sistemáticas. Si las operaciones que hubiera hecho hubieran sido todas correctas, el profit factor de la estrategia hubiera sido 2.53. Es brutal. Estamos ante un patrón de entrada brutal. O sea, un tío que tiene a final de 12 meses un profit factor de 2.53, es un tío que está haciendo mucha pasta haciendo el trading. Mucha, mucha. O sea, por encima de 1.6, os puedo decir que ya tenéis un sueldo. Podéis sacarle un sueldo al trading todos los meses, por encima de 1.6. Ahora, 2.53 de profit factor es algo descomunal. Y esta estrategia os lo va a dar, si lo hacéis bien. Vale, ¿dónde he cometido yo errores para pasar de un profit factor de 1.77, o sea, de 2.53 a 1.77? He cometido errores porque era la primera vez que me enfrentaba a una pandemia con unos mercados tan volátiles operando con cuenta real. Me he puesto en muchas situaciones con un riesgo desmedido y sobre todo en los meses de marzo y abril, donde han aparecido más operaciones no sistemáticas, he cometido errores por la alta volatilidad. Si esos meses me pilla con una experiencia distinta, porque era la primera vez que operaba con esa alta volatilidad con cuenta real, pues quizás mis errores no sistemáticos hubieran reducido muchísimos. Y fijaros qué números podía haber hecho con, si no hubiera, solamente con no operar esos meses o con haber dejado pasar esas operaciones cuando tenía que haber utilizado mejores tops de 20 o de 30 ticks y he cogido entradas que hoy mismo con la experiencia que tengo, pues no hubiera cogido, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Que siempre hay margen, siempre hay margen para mejorar como operador, siempre hay margen para decir, puedo hacerlo todavía mejor este año, ¿no? Puedo seguir evolucionando como trader, ¿no? Después de que eres rentable, sacas beneficios, tienes que seguir creciendo. O sea, a mí no me gusta la gente que se estanca y dice, bueno, pues esto funciona, pues ya está, con uno o dos contratos y así ya toda mi vida. No, 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 hay que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos todos los días. Y si quiero subir mi profit factor, vamos a ver qué tengo que hacer. Y si quiero subir mi ratio, vamos a ver qué tengo que hacer. Si quiero subir mi porcentaje de aciertos, vamos a ver qué tenemos que hacer. Fijaros qué porcentaje de aciertos da la estrategia al final de un año. 71,43, esto me parece brutal. ¿Qué estrategia da esto? O sea, me da igual ya la academia, la formación, donde queréis aprender trading. Que es que, qué patrones dan este porcentaje de efectividad al final de un año. Es que es brutal. Estamos con una herramienta súper potente que es el order flow y la lectura de volumen. Vamos a aprovecharla, chicos. Vamos a aprovecharlo. Está en nuestras manos. Vale, esta es una de las estadísticas que me parece muy potente. Drawdown. Vale, este es uno de los datos que más me ha gustado de mis números este año. Ya no solo por la curva, ¿vale? Porque he tenido una operativa estable. Repito, estoy analizando esfuerzo-resultado, ¿vale? Aquí no estoy analizando agresivas ni velas de freno ni nada de eso, ¿eh? Pero mejor, porque yo es lo que opero y vosotros, si queréis ser selectivos y ir a por porcentajes de acierto muy elevados, fijaros lo que nos ha dado nuestro método esfuerzo-resultado en un año. Fijaros qué curva. O sea, es que es un equity brutal. Es un equity, pues, de una operativa consistente durante mucho tiempo, durante 12 meses. Entonces, lo primero, fijaros, ¿cómo trabajar estos números? Fijaros, línea ascendente en todo momento. Sabemos que vamos a tener rachas negativas, ¿vale? Fijaros, racha negativa, racha negativa, racha negativa. Fijaros qué hostia, racha negativa. ¿Por qué esta hostia? Cuatro contratos. En el momento en el que empiezo a operar con la cuenta real a cuatro contratos, mis drawdown se van a multiplicar por cuatro. Y es que, fijaros, hay que tener estómago también para, si aguantas estos retrocesos, este retroceso supone un drawdown de 770 dólares. Este retroceso supone otro drawdown de 580 dólares. Ahora bien, subo a cuatro contratos y el mismo drawdown ahora ya no es el mismo, son 1.820 dólares. Hostia, tienes que tener estómago también para aguantar casi 2.000 dólares en negativo. Pero a mí me da igual. ¿Por qué me da igual? Porque estoy dentro de un porcentaje de drawdown inferior al 10%. Un porcentaje de 7,58 sobre el total de mi cuenta es un drawdown que está en unos parámetros muy sanos, muy sanos. ¿Qué es un drawdown que se sale fuera de lo normal? Pues del 15% para arriba. Un drawdown del 15% para arriba es un drawdown muy elevado. Yo, estadísticamente, me gusta mantenerme por debajo del 10%, por debajo del 10%. Las rachas negativas van a estar ahí. Pero mientras que no supongan un 10% de tu cuenta, no hay problema. Es que, fijaros... Miguel, perdona, ¿eso cómo lo calculamos con una cuenta de fondeo? ¿Con el límite de pérdidas máximo? Por ejemplo, la de 50K, creo que no me acuerdo bien ahora. Estaba así, la tengo aquí. En 1.100, me parece. Está en 1.100, en 1.200. Sí, una cosa. No, algo más, ¿no? No, tiene que ser 2.500, me parece. 2.500, sí. Digo yo. No sé, no me acuerdo ahora, pero... ¿Cómo lo calcularía? En 2.000, está en 2.500. Sí, me parece que es en 2.000, ¿eh? Yo tengo por ahí los cálculos, los hago con 1.700. Porque pienso ya como si tuviera el trailing. Claro, claro. Pues aquí viene el problema, chicos. ¿Qué pasa con las empresas de fondeo? Pues que estos números son muy bonitos cuando tienes una cuenta real. Pues porque mientras que tú sigas tu estrategia y lo hagas todo correcto, pues no sufre, no sufre la cuenta. Y la vas subiendo poquito a poco y ya está. Ah, pero ¿qué pasa con la cuenta de fondeo? ¿Cómo mides esto? ¿Cómo calculas esto? Pues siento que los números no os van a salir. No os van a salir, chicos. Y el 10% de drawdown en una cuenta de fondeo te va a suponer un stop. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tienes cuatro stops consecutivos, te has cargado el 80% de tu cuenta. Y es ahí donde aumentan las probabilidades a favor de los fondeadores y en contra de los traders. Por eso mucha gente dice, las cuentas de fondeo son una estafa. Esto lo hacen para ganar dinero. Bueno, correcto, claro que sí. Pero si tú haces las cosas bien, vas a asumir un riesgo desmedido, pero vas a poder hacer retiradas y vas a poder sacar dinero. Pero, ¿qué probabilidad hay de eso? Pues o que eres un profesional y haces las cosas así, o el que se va a llevar el dinero es la cuenta de fondeo. Porque cada vez que te salta un stop, estás en el entorno del 10% aproximadamente. Si tenemos un drawdown de 2.000 dólares con YouProfit, por ejemplo, y resulta que te salta un stop de 140 dólares más... Bueno, te permites dos entradas al final del día, ¿no? Y son 300 dólares. Resulta que en un día te has fumado 300 dólares de una cuenta de 2.000, pues estamos asumiendo un riesgo, pues, brutal. Y ya no solo eso, Miguel. No solamente que te salte el stop, sino el 3-link drawdown. Eso te va comiendo. Yo en cada operación que he hecho, a mí me han eliminado dos días en la cuenta de fondeo. Y la última vez me eliminaron ganando 52 tics. Porque había llegado a un tope de 1.000 tics y cerré con 50 tics. O sea, de 100 tics, cerré con 50 y me habían comido 50 tics por la cara. Total. O sea, que el 3-link drawdown es que... Es criminal. Como no cierres en máximo desde donde tú abras a donde tú cierres, como no cierres en máximo, todo lo que cierres en positivo, todo lo que vayas perdiendo, te van recortando. En 10 operaciones está fuera, ¿eh? Sí. Eso en 2trade no lo tiene, ¿verdad? En 2trade sí tiene 3-link. Pero te lo miras al final del día, me parece. En YouProfit tiene la de 75k, Jorge. Sí, esa sí, pero en el 2trade también es al final del día, ¿no? Es como la de 75k esa. Ajá, pues no lo sabía, no lo sabía. No, yo creo que no, ¿eh? A no ser que lo hayan cambiado, ¿eh? A no ser que lo hayan cambiado en 2trade es al final de... Es en tiempo real, vaya. Que yo sepa, Jorge, míralo, míralo porque igual lo han cambiado esto, ¿vale? Vale. Lo que os quiero decir con esto. El trading, vamos a poder hacer dinero, pero siempre estando dentro de una... Emocionalmente tranquilos, emocionalmente estables, ¿vale? En el momento en el que te ponen un drawdown de 2.000 dólares, hostias, ¿cómo estamos operando? Si es que sabemos que nos saltan 4 stops o 3 stops y estamos fuera. Eso nos va a hacer operar de una forma muy distinta a esto que veis aquí. Con lo cual, siempre os digo, chicos, estaros tranquilos, estáis operando bajo unos riesgos, unos parámetros de riesgos que no son normales, porque estos fondeadores nos están exigiendo esas cosas. Entonces, olvidaros del drawdown, olvidaros del drawdown, olvidaros de verdad de esa maldita regla y operar como sois vosotros. ¿Cómo lo haríais si tuvierais una cuenta real? Y de esa forma lo que estáis haciendo es hacer desapego a esa cuestión emocional que es la que os hace luego precipitaros y tener errores. ¿Vale? Es así que operar como si fuera vuestra cuenta real y metódicamente ciñeros a vuestro trading plan. Y es así como salen estos drawdown. Y con estos drawdown es muy difícil que la cuenta de fondeo os pille. Es muy difícil. Este de aquí ya no, porque este de aquí, este de aquí ya es con 4 contratos, este no le tengáis en cuenta. Pero fijaros qué drawdown he tenido. Entonces, estos drawdown, durante todo el año he podido sacar cuentas de fondeo con estos drawdown. Fijaros, el mayor ha sido 770 dólares. Y yo creo que una cuenta de 50K no corre mucho riesgo. Si en tu racha negativa más larga has perdido solo 770. ¿Vale? Entonces, con esto que os vengo a decir, que estéis tranquilos. Que las rachas negativas van a llegar. En un año he tenido una, dos, tres, cuatro, cinco rachas negativas he tenido en un año. Cinco. ¿Vale? Y aquí hay más de dos stops. Habrá dos stops, tres stops, dos stops, tres, cuatro. ¿Vale? Pero estéis tranquilos porque luego, si seguís haciendo vuestro trading plan bien, o sea, el final de un drawdown quiere decir el inicio de un impulso. Así que final de un drawdown, inicio de impulso. Final de drawdown, inicio de impulso. Final de drawdown, inicio de impulso. Aquí lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa? Que tengo un drawdown abierto. ¿Y por qué es un drawdown abierto? Porque todavía no he superado el último máximo. Y el drawdown se calcula a partir del último máximo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estoy en este punto. ¿Vale? Y el drawdown sigue estando abierto. ¿Cuándo voy a cerrar este drawdown? Cuando el precio, cuando suba la cuenta por encima de esto. De suba la cuenta por encima de esto, cierro este drawdown y a seguir contando. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora a mí me empiezan a seguir saltando stops, este 7,58 que ha sido mi máximo de pérdida, puedo incrementarlo. Porque el drawdown sigue estando abierto. ¿Vale? Y si me ocurre esto, puedo seguir incrementándolo. Con lo cual, lo que quiere decir esto, me ciño mi training plan y me enfoco en operar cómo es mi método. La estrategia, el contexto y emocionalmente intento estar lo más tranquilo posible. No intentar hacer pasta para pagar el alquiler del mes que viene. Porque os vais a pegar un piñazo. No intentar hacer pasta por el iPad que me voy a comprar con el tablet que acabo de hacer. Porque os vais a piñar. Porque os vais a piñar. Y la gente no lo ve así. La gente hace trading y dice, wow, estos 500 pavos que he hecho esta tarde para el nuevo iPad. Y palma una cuenta. Y palma una cuenta porque el trading no es así. El trading, o aquellos que dicen mejor, wow, hago trading y he duplicado mi cuenta en un año. Que no, que no, que no, que no es para duplicar cuentas, que no es para, soy el machote de, que no, que no, que esto es para hacer, para ser rentables, para ir poco a poco. Y si este mes ha salido malo, pues ha salido malo, esto es trading, ¿vale? Ya tendremos otros meses que salgan positivos. Y si salen dos seguidos malos, pues dos seguidos malos. ¿Eso quiere decir que ya has dejado de ser bueno? Bueno, no. Eso quiere decir que has entrado en una racha negativa, en un drawdown amplio. Ya está. Esto va a seguir subiendo. Si sigues haciendo las cosas bien, claro. ¿Vale? Y es así la mentalidad que tenéis que tener. Y olvidaros... Y ya de todas... Sí, una cosa más. Olvidaros de esa jerga que hay en las redes sociales sobre si tú eres rentable, si tú vives del trading. Porque parece ser que aquí todos los que hacemos trading y somos rentables, a final de mes pago el alquiler con el trading, pago mis facturas con el trading, me compro un coche nuevo con el trading. Y sí, se puede hacer. Y sí se puede hacer. Pero, ¿qué haría con la presión emocional si yo dependo solamente de esos ingresos? Pues que esta curva sería imposible. Esta curva sería imposible. ¿Vale? Y ya luego tenemos estrategias para ir retirando de la cuenta. ¿Vale? Pero estos, chicos, estos son los números con nuestra estrategia de un año. Son fantásticos. Así que con esto lo que vengo a deciros es motivaros, inyectaros un plus de confianza y de que veáis que haciendo las cosas bien tenemos estos números. Y a partir de ahí, si queréis ganar más, a subir de contratos. Si emocionalmente estáis capacitados y vuestra cuenta os lo permite. ¿Vale? Este esfuerzo resultado, Miguel, solo consideras los clásicos para entendernos, no las agresivas. Eso es, eso es. Ok. Y fijaros que, otra de las cosas que os quería decir, no hace falta más. No hace falta más. Solo un patrón. Fijaros. ¿Quién no quisiera esta curva final de año operando solo una cosa? O sea, cuando digo que menos es más y que simplificar es mejor para hacer training, es que es verdad. Fijaros. Solamente un patrón de entrada. Ahora, si opero los tres, yo no sé qué curva me hubiera salido. Pero digo que no se parecerían nada. Y los drawdown serían mucho más amplios. ¿Vale? Porque hay que estar atento y foco a tres patrones de entrada, a distintos mercados, etcétera, etcétera. Ahora, tengo que hacer algo porque el ratio que he sacado es superior a uno, pero muy bajito. ¿Vale? Entonces, se pueden plantear más cosas. Veo dos problemas. El primero. No me subo la tendencia operando esfuerzo resultado. Me subo muy pocas veces. Algo tengo que hacer para ir a por ratios más amplios. O le meto agresivas y asumo unos drawdowns más amplios. O le meto agresivas. O busco otras alternativas. Segundo. Veo que opero muy pocas veces. Tengo una media de... ¿Cuánto salía la media? Son 90 operaciones, no llega a 100. Y estamos hablando de, bueno, 10 meses y pico de operativa. Porque agosto no opero en todo el mes y diciembre, pues, he operado una o dos semanas. Con lo cual, son, pues, una media de unas 10 operaciones al mes, por redondear. 10 operaciones al mes supone, pues, dos operaciones a la semana o tres, ¿vale? Y me parecen pocas, ¿vale? Sé que es lo que os intento inculcar y que es lo que a mí me funciona y que menos es más. Pero me gustaría ir un paso más adelante. Estoy pensando, porque la capacidad está y se puede hacer, estoy pensando en operar otros instrumentos bajo la misma metodología y bajo la misma forma de operar, ¿vale? Y de esa forma, si puedo inyectarle dos o tres operaciones más a la semana y me pueden salir el doble de operaciones anualmente, pues, vamos a ver qué resultados nos arroja. Ahora bien, tenemos que ser precavidos. Los resultados que veis en pantalla son operando petróleo, un instrumento que lo conozco de hace años, un instrumento que he practicado y entrenado mucho. Y, lógicamente, pues, si me cambio a Oro o a 1.17500 de forma simultánea con los dos, aparte de que Focus va a restarme, porque no voy a poder estar igual 100% Focus con los dos mercados a la vez, pues, tengo que tener en cuenta que los stops no van a ser los mismos, que el comportamiento del mercado no va a ser el mismo, etcétera, etcétera. Pero es una solución muy viable para aumentar el número de operaciones y buscar mayores ganancias. Porque, claro, ¿qué queremos para operar más o aumentar un par de operaciones más a la semana? Pues, ganar más, ganar más. Y para ganar más tengo dos opciones. O subir de contratos, que yo ya estoy en un punto que me encuentro cómodo con cuatro, pero ahora mismo mi cuenta no me permite subir a cinco o a seis o subir de, o ponerme a otro mercado. Así que estoy meditando, no antes, sin haber hecho un estudio interesante del mercado que vaya a operar, pues, hacerlo. Pero, vamos, ya os iré contando, ¿vale? Miguel, yo he hecho lo mismo que has hecho tú, ¿vale? Estas navidades. Sí. Desde abril, antes de, o sea, cuando se empezó a poder operar después de la pandemia y tal. Sí. Con mis operaciones y con las que tú has ido poniendo por el Discord. Ah, sí, los resumos. Las capturas, ¿vale? Y tengo que escribir un poquito el resumen de cómo es el resultado, ¿vale? Sí. Son 150 operaciones. Wow. Contando agresivas. Sí. Como tú las diferencias, agresivas fuertes, medias con el delta y débiles. Sí. Y ya les pasaré el resumen, ¿vale? Para que tengas DCL y DLS. Qué bueno. Y los resultados son muy parecidos a los tuyos y muy buenos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Cuánto me alegra escuchar esto porque, fijaros, ya estamos hablando de un paso más. Estoy hablando de mis resultados de todo un año, que estamos hablando de unos datos fiables, no de un mes, de 12 meses. Y encima lo que dice Jorge, ha cogido de los últimos meses, o bueno, 150 operaciones, que ojo, ya es un dato, pues, fiable, en el que salen números muy similares a los míos o muy parecidos. Sí, 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 muy parecido. Perfecto, chicos. Espero que os haya gustado el contenido. Antes de terminar con el vídeo, vamos a ir con las conclusiones sobre qué acciones voy a tomar yo después de ver estos resultados y analizarlos. Y para que vosotros podáis hacerlo de la misma manera, con vuestras cuentas particulares, con el objetivo, pues, bueno, de siempre mejorar, ¿no? Porcentaje de aciertos. Entonces, ya habéis visto la diferencia tan grande que hay entre ser selectivos y no serlo. Y los errores no sistemáticos aquí, pues, tienen una importancia vital. Habéis visto el porcentaje de aciertos, que no está nada mal, en torno al 60% después de todo un año, pero lo importante que es no cometer errores y saber gestionar bien las operaciones. Entonces, en definitiva, no tener errores no sistemáticos porque me hubiera dado este mismo patrón de entrada y esta misma estrategia, pues, en torno a un 70 y pico por ciento de aciertos, lo que es una diferencia increíble. Esto también cambia muchísimo el profit factor, ya lo habéis visto. Un profit factor por encima de 1,6, estamos hablando de una estrategia muy rentable, pero no tiene nada que ver con un profit factor de 2, algo, ¿vale? Si no hubiera tenido errores no sistemáticos, lógicamente, todos los traders tenemos que tener un porcentaje de errores no sistemáticos, porque esto es trading, no conocemos ni tenemos una bolita de cristal, pero, como veis, siempre hay margen de mejora. Estéis en el nivel que estéis, siempre vais a poder mejorar vuestra operativa y os va a traer mejores números. Ahora bien, si no hacéis este tipo de análisis de forma anual, es imposible que podáis poner el foco donde estáis fallando para poder seguir con esa evolución dentro del trade. Habéis visto que tengo un ratio superior 1 a 1, pero no es un dato que a mí me guste mucho, ¿no? No llego al 2 a 1, ni al 1,5 a 1, con lo cual aquí la decisión que voy a tomar es la siguiente. Añadir algún patrón de entrada o alguna señal de entrada que me permita subirme más veces a favor de la tendencia con el objetivo de ir a por ratios superiores, ¿vale? Este año debo trabajar mucho y debo poner foco en esta parte porque me he dado cuenta de que no me estoy subiendo las veces que me gustaría a una tendencia, ¿vale? Esto me está trayendo por lo consiguiente que si opero más veces en contratendencia, los ratios a por los que voy son muy inferiores y al final de año me trae este resultado que para mí no es muy positivo. Bien, por otro lado os habéis fijado que prácticamente son 100 operaciones a final del año y esto también es un problema que debo de atajar, ¿vale? Sale una media aproximada de 2-3 operaciones por semana que está muy bien si practicas la paciencia y te sientes cómodo con esta operativa, pero a mi forma de verlo me gustaría incluir más operaciones, ¿no? tener un poquito más de actividad me va a traer mejores resultados o esa es la idea. Tengo dos opciones, o bien operar otro instrumento o bien añadir otro patrón dentro del instrumento que opero, ¿vale? Son dos acciones muy concretas que puedo llevar a cabo para lidiar con este problema en concreto. Después el drawdown. Habéis visto lo importante que es conocer este dato en cuestiones de confianza. En cuanto pasa un año y te das cuenta de que has tenido rachas negativas, pero que la peor racha negativa no supera ni el 7 ni el 8% de tu cuenta total, esto te permite operar con una confianza porque tienes en mente siempre este dato, ¿vale? Así que te enfrentas al mercado siempre desde una posición muy, muy distinta y no operas desde la emoción del miedo a perder o de la emoción de la ansiedad de querer obtener resultados de forma más rápida, ¿vale? Esto marca una diferencia entre un trader amateur y un trader profesional. Así que os invito a que saquéis vuestro equity y trabajéis directamente sobre los datos que os arroja vuestro drawdown, ¿vale? Las rachas negativas van a estar siempre ahí, no vamos a poder evitarlas. Es parte de este negocio, es parte de nuestra profesión y no necesitamos eliminarlas. Simplemente necesitamos controlarlas, gestionarlas y saber muy bien de cabeza los números en los que nos movemos. Sin más, chicos, espero que os haya gustado el contenido que os he traído hoy. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido o si queréis incluir alguna cosa más y os voy a dejar por aquí dos vídeos de los últimos contenidos que hemos subido a nuestro canal y el botón de suscribiros por si todavía no lo habéis hecho. Sin más, me voy despidiendo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!